La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 La secuela de lluvia dejada por la tormenta aberta ni siquiera se sintió en Santiago y comunidades del Cibao y la sequía redujo a 315.50 la cota de la presa de Tavera La falta del líquido no solo ha agudizado la crisis del servicio en Santiago y Moca sino en 19 comunidades cercanas a dicho embalse que han sido sometidas a un plan de regularización Cristino Pérez, propietario de un pequeño restaurante ubicado a escasa distancia de la presa asegura que en comunidades como la Guina y el Mamey a veces duran hasta una semana sin recibir agua potable en tanto que las autoridades de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Coraasán y Coraamoca explicaron que las precipitaciones resultaron insignificantes para mejorar las condiciones de los embalses en Santiago y otras zonas del Cibao Precisaron que de continuar la sequía tendrán que tomar nuevas medidas lo que afectaría aún más a la población 3 noticias en el 3 Al menos 2 millones de pollos han muerto de asfixia a consecuencia de la prolongada ola de calor que afecta zonas de la región del Cibao Así lo denunció el productor agropecuario Víctor Abreu Cáceres, asesor avícola del Poder Ejecutivo Indicó que la producción actual de pollos es de 14.5 millones por unidad y la alta temperatura ha provocado la muerte de entre un 12 a 14 por ciento Manifestó que también está matando a los pollitos bebé y disminuyendo la producción de huevos en granjas Abreu Cáceres calificó de preocupante la situación porque según él, las pérdidas entre los criadores de pollos y gallinas son millonarias A su juicio, el calor se está convirtiendo en la primera causa de muerte de las aves lo que se agrega a la falta de suministro de agua En un documento de prensa, agregó que otros factores que inciden de manera negativa en la producción avícola son los elevados precios del gasoil y la alta facturación eléctrica Los diputados del Partido Revolucionario Mayoritario PRM en formación eligieron a Nelson Arroyo, Evangelina Sosa y Emanuel Bautista como vocero, vicevocero y secretario respectivamente para la próxima legislatura en ese hemiciclo En una asamblea eleccionaria con la presencia de 32 de 34 legisladores encabezada por Andrés Bautista García, presidente del PRM los diputados escogieron sus autoridades de una de dos planchas que se presentaron La otra la encabezó el diputado Juan José Morales Cisneros quien resaltó el alto espíritu democrático exhibido en dicha votación Andrés Bautista, al tomarle el juramento a los nuevos voceros del PRM entregó un proyecto de reglamento que será enriquecido por los legisladores por el cual regirán sus actuaciones en el desempeño de sus funciones de representantes del pueblo Anunció que una de las prioridades del bloque del PRM están luchar por las leyes de partidos políticos y la del régimen electoral a los fines de que las próximas elecciones serán dotadas de las mínimas garantías de transparencia y equidad posible